Muy buenos días tengan todas y todos aquí se inicia una nueva edición de la cafetera en este día que contamos a 19 19 de diciembre del año 2019 como siempre y siendo lo principal agradecer al padre sobre la madre tierra que nos permiten poder comunicarnos a través de esta vía con todos y todas ustedes que son fieles seguidores de la cafetera hoy parece que tendremos un día mucho más seco que todos los anteriores que habíamos tenido lluvia principalmente en las horas matutinas en las primeras horas matutinas estábamos apreciando la lluvia entre fuertes y algunos momentos con ráfagas de viento y bueno hoy amanece el día así un poco que aparenta que aparenta podría ser un poquito más seco que los anteriores pero dejemos que sea la oficina nacional de meteorología la que nos informe a través de su boletín que ya que ya está llegando el boletín de las ocho de la mañana la presencia de una vaguada en los niveles bajos de la tropósfera próximo a la porción occidental de la isla se estará asociando a los efectos locales de calentamiento diurnos y orográfico para generar incrementos nubosos después del mediodía con aguaceros dispersos y tronadas aisladas mayormente que estarán concentrados hacia las regiones noreste sureste suroeste así como la zona fronteriza a la cordillera central para este viernes en el tiempo extendido tendremos la aproximación de los remanentes de un debilitado sistema frontal que se ubicará casi estacionario sobre la parte oriental de cuba por tal razón se estarán generando incrementos nubosos desde las horas matutinas acompañado de aguaceros dispersos con tronadas distanciadas hacia las regiones norte nordeste suroeste la llanura oriental y la cordillera central la zona me mantiene las alerta meteorológica por posibles desbordamientos de ríos arroyos y cañadas así como deslizamiento de tierra e inundaciones urbanas producto de estas lluvias en total dos provincias se mantienen con estas alertas son san cristóbal y barahona barahona y san cristóbal se mantienen con estas alerta meteorológica las las poblaciones estas poblaciones deben de tomar medidas preventivas sobre todo aquellas que residen en zonas bajas cerca de río arroyos y cañadas debido a que estará lloviendo especialmente en horas de la tarde y las lluvias que han caído en la parte alta pues podrían provocar incremento en los ríos en las cañadas y podrían producirse también desbordamiento de estos acuíferos las temperaturas estarán para el día de hoy en las zonas urbanas calurosas está informando la oficina nacional de meteorología dice cómo se va produciendo en el trópico se producen todos estos días habíamos tenido temperaturas muy pero muy agradable para nosotros sin embargo para el día de hoy y esto es la riqueza de la biodiversidad de de estas de estas islas que estamos en el en el trópico hoy tendremos un día bastante caluroso está significando la oficina nacional de meteorología y así mismo se mantienen oleajes anormales por lo que se están recomendando a las embarcaciones en las costas atlántica y caribeña mantenerse en el perímetro costero y si se van a adentrar más adentro por favor consultar el pronóstico marino de esta fecha entre 28 y 30 grados cercios la temperatura máxima y la mínima entre 18 y 20 sin embargo hay provincias y municipios que están registrando temperaturas muy pero muy agradables como son en la vega de 18 y 21 monseñor no ve entre 19 y 22 san cristo 20 19 y 22 igualmente semana y monte cristo y monte cristo y monte cristo san juan 13 grados entre 13 y 15 barabona entre 16 y 20 serán las temperaturas mínimas que tendremos para el día de hoy no se bueno constanza si aquí está constanza entre 12 y 14 grados cercio será la mínima en constanza se siguen registrando temperaturas muy agradables tal y como señalábamos siempre hacia la parte alta de las zonas montañosas se registran mayores de descenso de las temperaturas así que vámonos ahora con una pausa musical y volvemos en breve con otras informaciones también importante que hacen que hacen opinión pública en la república dominicana y en el mundo va encendiendo nuestros pies y pronto nos conectará ya casi estoy flotando sube la música volvemos a la cafetera muchas gracias muchas gracias por permanecer en sintonía sintonía de este espacio informativo y musical pues bueno la noticia principal en el ámbito internacional la decisión de la cámara de representantes de aprobar el juicio político al presidente de los estados unidos donald trump y la verdad es que esto es la principal información que podría tener amplias está teniendo amplias repercusiones en el ámbito mundial recen por mí pidió donald trump a los estadounidenses por twitter unos minutos antes de que el pleno de la cámara de representantes se reuniera para tomar una de las decisiones más trascendentales que puede adoptar el congreso de los estados unidos la imputación y recomendación de posiblemente destituir al presidente de ese país no he hecho nada malo insistió donald trump la suerte estaba echada para trump con doscientos treinta votos a favor y ciento noventa y siete en contra todos los republicanos más dos demócratas la cámara baja aprobó anoche el juicio político de reapro reprobación por abuso de poder un proceso excepcional desencadenado por la difusión de su conversación con el presidente de ucrania a quien pidió el favor de denunciar investigaciones dañinas para sus rivales políticos así como las gestiones paralelas de su abogado o rudy guiliani con idénticos objetivos nancy pelosi quien es la presidenta de la cámara representante y otros demócratas se vistieron de negro para mostrar su su pesar no nos ha dejado otra opción defendió la presidenta de la cámara de representante nancy pelosi en la apertura de la histórica sección recordando el significado del juramento de fidelidad a la bandera que prestan todos los cargos oficiales nadie llega al congreso para impugnar al presidente pero si no actuamos ahora estaremos probado estaremos faltando a nuestras obligaciones recargó la demócrata que dio por probado que trump violó la constitución amenazó nuestra seguridad nacional y la integridad de nuestras elecciones y cometió ofensa digna de un juicio político expresó la presidenta de la cámara de representantes nancy pelosi en un signo más de aguda polarización que padece el país en los estados unidos el acuerdo con los republicanos sobre la naturaleza de las acciones del presidente ha sido absolutamente imposible ni uno solo de sus congresistas apoyó el proceso era solo cuestión de tiempo que nos encontrábamos aquí se explicó replicó pelosi a los republicanos republicanos bueno la verdad es que esto no se veía no tenemos el pero esto es prácticamente inédito inédito este juicio político contra el señor donald trump y esto se veía se veía venir no solamente no solamente por esto por este caso sino por otros que incluso un pudo haberse llevado una investigación aguda profunda contra donald trump por otros por otros casos y otros manejos de la de la política interna de los estados unidos y externa además muchos casos manera externa de cómo se conduce este señor que prácticamente por un golpe de suerte de suerte la ultra derecha lo llevó lo llevó al poder por esas crisis que sufre el sistema político norteamericano básicamente el partido republicano este señor pudo ser candidato o fue candidato y ahora es candidato a la reelección no sabemos cuál será su destino cuál será la situación por la que atraviesa y también hay que señalar que en el análisis en los análisis político y efectos que puede tener esto los demócratas corren el riesgo de que se pueda revertir los efectos de esta destitución eventual destitución de donald trump en las elecciones próximas las elecciones presidenciales próximas es decir si los demócratas y los republicanos asumen la victimización de este proceso los votos los votos en estos casos apelando a la parte más humana la parte más íntima podría ser peligrosa podría ser peligroso para las aspiraciones presidenciales de el partido demócrata que en estos momentos está inmerso en en las elecciones internas en las elecciones internas es también parte del juego político que tienen los demócratas con una sustentación constitucional con una sustentación de graves delitos que cometió donald trump y por supuesto la cámara representante está bajo control de los demócratas demócratas y no iban a desaprovechar esta oportunidad de cara de cara a fortalecer supuestamente fortalecer sus estructuras políticas de sacar a donald trump desacreditar a donald trump más de lo que este estado él mismo se ha desacreditado aprovechar todo lo desacreditado que está y todas las torpezas políticas que ha cometido para presentarse como la estabilidad y devolverle todo el rigor presidencial que tiene ese cargo de presidente de la república en los estados unidos ahí no se juega en estados unidos no se juega con eh la figura presidencial y toda la parte ética que se debe de tener en la política es decir las reglas del juego están establecidas si no yo los invito a que vean la serie el presidente designado hubo otra serie que se están exhibiendo en distintas plataformas en internet que usted puede verla es una serie larga pero es una serie que narra que narra eh cómo está compuesto y cuál es el manejo que se le da al poder en los estados unidos y cómo y cómo y cómo ellos se manejan y todos los que inciden inciden en las políticas en la adoptación de las políticas globales internas y cómo se manejan todos estos grupos entonces los estados unidos tienen esto saben cómo actuar los poderes esos poderes fácticos esos poderes que están ocultos y ahí en la casa blanca se manejan unos roles todavía todavía este caso este caso no se crean ustedes que habrá una destitución inminente de Donald Trump ahí se manejan sobre todo la ultraderecha la ultraderecha se maneja con una gran cantidad de poder y poderes fácticos que se pueden unir para evitar si quieren si quieren una eventual destitución del presidente Donald Trump esta es la principal información de la jornada de hoy vamos a una vamos a una pausa y vamos a comentar también otra información del ámbito internacional pero que localmente se está manejando localmente y que podría darse algún tipo de cambios en el escenario político de Haití vamos a esta pausa y volvemos volvemos en breve en su mano en tu mano me quería morir en que estaría pensando el día en que te dejé partir y cruzamos miradas y en tus ojos reír no me echabas de menos y seguías pensando en mí y ya lo ves me tienes a tus pies y sigo pensando que nunca es tarde para amarnos dame otra oportunidad que no es tarde para amarnos todo el corazón nunca es tarde ni temprano lo que es tuyo llegará y es cobarde no intentarlo porque el tiempo pasa y pasa y se nos va ya pasó mi verano y tu otoño sufrir volvemos a la cafetera muchas gracias por permanecer en sintonía de este espacio informativo y musical la portada de todos los periódicos del mundo esto es lo que traen el juicio político a Donald Trump la ampliación de la avenida ecológica incluye carriles expresos en el centro para autobuses el tribunal superior electoral ordena conocer expediente de dos mil seiscientos tres dos mil seiscientos sesenta y dos dos candidatos que fueron rechazados el distrito nacional tiene tres grandes retos dice un candidato alcalde de la ciudad y un candidato a regidor tiene eh de un partido minoritario que un poco pocas posibilidades tienen pero estos ilusos se están se han lanzado al medio en vez de estos partiditos de izquierda y y y minoritario fajarse a construir una un partido grande fuerte se lanzan al ruedo electoral sin tener posibilidades para ser aplastados porque no van a sacar ni siquiera ni siquiera un uno por ciento en 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 las elecciones para la alcaldía del distrito nacional buenas propuestas buenas propuestas dice que tienen tres grandes retos el distrito nacional la basura la movilidad y los espacios públicos compartimos compartimos estas inquietudes estas inquietudes Lula dice que Bolsonaro quiere destruir a Brasil como en la Alemania nazista envían a prisión al esposo a hijastros y chofer que fueron acusados de asesinar a una profesora británica y su cuerpo enterrado en el interior de la república en una provincia del creo que fue montecristi que enterraron lo que pueden cargar los camiones en navidad año nuevo alimentos alimentos y creo tengo entendido que también productos de asistencia en los en los hospitales inhabilitan al presidente de Cataluña por desobeder a la autoridad familiares de de menor hondureña secuestrada en el bron dicen no fue fingido 10 detenidos y más de 60 heridos en disturbios en durante el clásico de de fútbol en Cataluña que estuvo bastante movida el cohesde continúa las alertas para tres provincias pero mantienen dos san cristóvar y barahona diputados aprueban préstamos de mil doscientos millones para el pago de regalías en los ayuntamientos los cinco contratos más caros eh 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 informan de cinco contratos más caros eh en la pelota de los estados de los estados unidos son de las principales informaciones que usted puede encontrar eh visitando los periódicos de circulación eh nacional eh nos paramos a hacer un análisis eh de lo que ocurre en Haití que es importante que se estaría generando también desde la República Dominicana tendría un papel importante destacado República Dominicana que le conviene la estabilidad eh política y social en en Haití dos las dos legaciones diplomáticas las dos embajadas de Haití República Dominicana han estado eh sosteniendo reuniones en en este país eh con empresarios eh dominicanos empresarios de Haití eh sobre la necesidad y haciendo propuestas sobre la necesidad de una mayor cooperación eh de mayores inversiones posibles inversiones que se hagan en 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 Haití paralelamente independiente a eso los Estados Unidos eh 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 ha estado jugando un papel de mediación eh en la crisis política en Haití no están desvinculadas ni una ni la otra información eh porque es de interés de Estados Unidos estabilizar políticamente Haití muchos de sus intereses están ahí están en Estados Unidos eh están en Haití y y y necesita y necesita y necesita apaciguar todas esas pasiones políticas que tiene Haití en estos momentos con movilizaciones masivas eh reclamando la destitución de el presidente eh eh jovenal Moïse eh y que éste se ha mantenido en el poder gracias a la intervención de los Estados Unidos incluso militarmente incluso militarmente eh nadie se chupa el dedo que ese eh ese barco militar eh que dentro tiene un supuesto hospital para ofrecer asistencia de salud a los haitianos eh es simplemente un hospital en medio de esta crisis de esta crisis y cualquier cosa que pueda pasar en Haití es una intervención segura de parte de los Estados Unidos de hecho de hecho se convierte en una intervención el hecho de tener un un en las costas haitianas un avión un 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 barco un barco eh hospital supuestamente hospital eh tampoco se ha visto esto esta asistencia porque no creemos que 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 los médicos norteamericanos van a llegar a Haití van a comenzar a solucionar todos todos los problemas de salud que tiene no lo han hecho está ahí el barco y creo que algo se ha hecho pero pero no esto es esto es una intimidación una intimidar a la oposición al gobierno decirle estamos estamos acá pónganse de acuerdo vamos a a a buscar soluciones eh al estilo norteamericano como saben hacer como saben hacer como saben hacer y hay una propuesta política una propuesta política que se le entregó la propuesta política de la oposición que se le entregó a eh el presidente Moís para que él la estudie y ver la posibilidad de que se llegue a un entendimiento a un acuerdo político que permita reitero la estabilización a ello a eso se le suma eh las visitas que que ha tenido la república dominicana de importantes eh y al más alto nivel de eh misiones militares norteamericanas eh a este país y misiones políticas del departamento de estado funcionarios al más alto nivel con el fin de eh eh apaciguar los temores en la república dominicana de cualquier situación que se dé y lograr algún tipo de apoyo político para eh la 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 estabilidad político eh y social en Haití eso es lo que se ha dado eso es lo que se ha dado y desde acá por supuesto buscar eh una mayor cooperación a nivel de empresas eh eh transfronterizas y fronterizas de de modo de modo que eh en Haití eh eh primero que que república dominicana ha estado garantizando que cualquier situación de 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 mayor desestabilización eh en ese país pues no se produzca o se evite o se evite una 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 presencia masiva de ciudadanos haitianos en la frontera intentando cruzar a la república dominicana en esas discusiones en estados unidos aparentemente ha garantizado que esto no se va a producir no se va a producir ya veremos ya veremos ya veremos pero lo cierto es que la iniciativa lo que busca es de parte de estados unidos garantizar la estabilidad social y política en Haití a su estilo a su estilo a su estilo estilo que no ha dado resultado no ha dado resultado no ha dado resultado en todos estos años si hay un gran responsable de todo esto ha sido los estados unidos ahí ahí en Haití y eso coincido con con algunos analistas y yo lo he reiterado y he sustentado eh lo que voy a decir ahora durante mucho mucho tiempo a Haití no le conviene tener un sistema parlamentario o semi parlamentario prácticamente parlamentario eh solo eh debe darse un una modificación constitucional para estabilizar el país porque quienes son los que tienen que desestabilizado el país el presidente el presidente el presidente que toma acciones eh muchas veces fuera de la ley y los parlamentarios que saben que pueden paralizar el país en cualquier momento destituyendo al primer ministro mire un país tan con tantos atrasos políticos y estancamientos económico eh y social eh con una desigualdad altísima como es Haití ahí tenemos dos poderes el presidente de un lado y tenemos entonces el parlamento y ese parlamento y ese parlamento haitiano se comporta se comporta se comporta como como que es decir desde que llegan los parlamentarios ahí es es eh un aviso de que el gobierno debe de 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 mantenerse por cualquier quita meta baja quitan un primer ministro o quitan tumban el gobierno es tumbar el gobierno así mismo es tumbar el gobierno tiene a cada a cada momento es decir la clase política haitiana no se pone de acuerdo entonces en esa modificación constitucional Haití debe de volver a ser un a tener un gobierno presidencial que sea el presidente de la república que nombre que nombre los secretarios de estado nosotros no hay que tener aquí aquí no damos aquí no no somos un país con parón eh supuestamente que no hay que ministros y todo esto crean leyes para porque aquí no hay un sistema parlamentario en Haití hay un sistema parlamentario y crean los ministros si de verdad lo tienen pero eso no funciona para Haití no funciona tener un sistema parlamentario no ahora que tienen esa clase política corrupta en Haití y y y y y de demagoga y planteándose cosas que no pueden porque esa oposición política todo lo que se está planteando no puede hacerlo con la actual situación en Haití entonces hay que hacer una modificación constitucional y que sean diputados y senadores no un parlamento no un parlamento ahí está el tranque político en Haití qué va a pasar con esto ya veremos ya veremos pero lo siento que esta propuesta no se sabe en qué consiste aunque la oposición ha reiterado ha reiterado que su propuesta es la de la renuncia de Moïse la convocatoria a elecciones y la designación de el presidente de un miembro de de la corte de casación que es como se llama lo que en este país nosotros tenemos como la suprema corte de justicia y el orden de la sucesión se renuncia eh el presidente un debería ser el presidente pero parece que que tienen otro candidato y ya han dicho que han escogido quien el sustituto de Moïse y este podría eh renunciando renunciando el presidente podría asumir de hecho de hecho ha sido una tradición ha sido una tradición ya no sería nuevo ni provocaría un 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 trauma político eh eh el el hecho de que eh un miembro de de la suprema corte de justicia haitiana o corte de casación sea el presidente lo tuvimos en los dos no hace mucho no recuerdo el el nombre ahora pero pero si se ha hecho entonces esa es la situación que tiene Haití ya veremos como como esto eh avanza y si los Estados Unidos quisieran Moïse mañana hoy en breve podría estar renunciando podría estar renunciando podría estar renunciando la oposición se ha articulado se ha articulado eh no sé no sabemos cómo cómo hasta qué punto estará tan tan articulada que sea capaz de eh rechazar la mediación de Estados Unidos y continuar con las movilizaciones hemos llegado a la parte final de la cafetera muchas gracias a todos y todas por la sintonía eh nos volveremos a encontrar eh mañana tendremos transmisión vía telefónica de la cafetera estaremos por Pedernales al suroeste lejano 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 de la de Santo Domingo y estaremos por Pedernales eh y intentaremos hacer la cafetera vía vía eh 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 telefónica vía internet o vía internet también así que muchas gracias a todos y todas por la sintonía y bueno eh mañana volveremos una nueva edición de la cafetera que pasen todos y todas felices el resto del día y lo dejamos lo dejamos con un poquito de música de la peruana Betty mi ciego cuanto me gusta Betty mi ciego una mujer una cantautora de principios y de compromisos social muy muy fuerte que se destacó siendo cantante romántica pero también algunas canciones de contenido social es una trovadora es una trovadora Betty mi ciego londrina de ti cuerpo guitarra cadera sol amor sensual sensual londrina de mi ciego londrina de mi ciego somos el aire somos el aire amor sensual londrina de mi ciego londrina de mi ciego